Una de las obras precisamente fue un hogar agrupado de bienestar familiar, en donde se les entregó una serie de dotaciones de cocina y mobiliario para el mejor desarrollo de sus actividades, como nos lo comentó Adriana Camacho León, Secretaria de Integración Social del Departamento de Boyacá. El gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya ha realizado una destacada intervención en la primera infancia de nuestro departamento, ha hecho entrega en 83 municipios de dotaciones a centros de desarrollo infantil, a hogares comunitarios de bienestar, que consiste en entrega de material didáctico, pedagógico, de elementos, para la dotación de los restaurantes, de elementos, para que los niños y las niñas de esta primera etapa del desarrollo, que son los niños de la primera infancia, puedan desarrollar de manera social, de manera cognitiva, de manera sensocial, y podamos tener una niñez, una primera infancia en nuestro departamento sana, y lo más importante, inteligente. De la misma manera, el desarrollo de la estrategia al derecho y al crecer ha venido desarrollando un proyecto importantísimo en alianza con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en epigenética y neurodesarrollo. Este es un proyecto muy importante que de la mano, con expertos, con científicos, con profesionales de diversas áreas de la salud, estamos desarrollando, dejando esa capacidad instalada en los 123 municipios, para que en efecto podamos tener niños desde la etapa de la gestación, cuidados, protegidos, amados por sus padres, para que en desarrollo de un proyecto de vida, contemplemos poder formalizar, poder desarrollar un proyecto de vida alrededor de la familia. Asimismo, el trabajo en la cualificación de los agentes educativos para la primera infancia, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las personas encargadas de cuidar a los niños y a las niñas, puedan tener herramientas académicas necesarias para realizar muy bien su labor. Este ha sido un trabajo muy importante que durante la presente administración se ha hecho una inversión quizás histórica en nuestro departamento, porque en efecto se ha puesto dentro de la agenda del señor gobernador de manera prioritaria a los niños y a las niñas entre 0 y 5 años. Son más de 8 mil millones de pesos en que hemos contado con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con el apoyo de la academia. Bueno, pues feliz de poder haber aportado a nuestro municipio desde la labor que desarrollamos en la Secretaría de Integración Social, desde nuestro trabajo como secretarios de despacho, secretarios de la selección Boyacá, liderados por un hombre muy trabajador, liderados por una persona muy comprometida con todo el sector social y pues complacida de que ese granito de arena haya podido llegar a Moniquirá, se entrega también un parque infantil en próximos días que se pone al servicio de los niños y las niñas de la escuela anexa de manera prioritaria a los niños de primera infancia, que se encuentran institucionalizados, que se encuentran estudiando en la escuela anexa, se ha entregado también la posibilidad de que más mujeres puedan ser parte de los procesos de formación académica de manera gratuita que se han adelantado con la Escuela Superior de Administración Pública, porque como pedagoga que soy estamos convencidos que la educación es la herramienta que puede transformar de manera cultural a nuestro departamento, como lo dijo nuestro Nobel Gabriel García Márquez, de la cuna hasta la tumba con la educación y ese es el trabajo que hemos venido promoviendo durante la presente administración desde nuestra gestión.